Vamos en este momento con Diego Fernández de Ceballos, el jefe Diego, su bitácora de la resistencia y su comentario semanal, hoy sobre el tema de la alianza PRI-PAN-PRD, que está francamente en terapia intensiva, si no es que moribunda. Querido Diego, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, José. Mira, como estamos al final de tu programa, te voy a tratar de ser breve. Contra hechos no hay argumentos y los hechos conocidos en este caso son del dominio público. El gobierno doblegó a Alejandro Moreno, presidente del PRI. ¿Cuáles son los hechos conocidos públicamente? Uno, que se constituyó una alianza legislativa y electoral entre el PRI y el PRD, denominada Vapo México. Dos, que los tres partidos se comprometieron, entre otras cosas, a mantener una moratoria legislativa consistente en no aprobarle al gobierno ningún cambio constitucional, ni promoverlo ellos de manera individual. Esto es, cualquier iniciativa o votación de ellos debía llevar el consenso de todos, PAN, PRI y PRD. Tercero, también es del dominio público que hay varias carpetas de investigación en Campeche y en la Fiscalía General de la República en contra de Alejandro Moreno, presidente del PRI, a quien lo investigan por múltiples delitos. Cuatro, reconocemos que recientemente Alejandro Moreno denunció públicamente que el gobierno federal lo había amenazado con perseguirlo a él y a su familia si no cooperaba con el gobierno. Y al respecto, el propio Alejandro Moreno publicó una conversación telefónica en la cual se escucha la voz del exgobernador Manuel Velasco, en la que supuestamente el secretario de Gobernación efectivamente amenazó a Alejandro Moreno. Cinco y último, Alejandro incumplió su palabra y violó su firma frente a la coalición Vapor México. Sin dar a conocer ni obtener el consentimiento del PAN y el PRD, el PRI promovió una reforma constitucional que inmediatamente mereció el aplauso mañanero de unos mexicanos, ese que todos los días injuria a los demás. Más claro, José, ni el agua. El gobierno doblegó a Alejandro Moreno mediante amenazas de llevarlo a la cárcel y a él y a su familia. Discutir en este momento si las Fuerzas Armadas deben mantenerse en servicios de seguridad pública o regresarlas a los cuarteles después de 2024 es otro tema totalmente diferente al hecho que rompió la alianza Vapor México. Es evidente, José, que mientras ningún gobierno se decida a formar cuerpos policíacos estatales y municipales capaces de enfrentar la criminalidad, nadie podrá pedir sensatamente que regresen a sus cuarteles las Fuerzas Armadas. Lo que sí debemos de lograr es que pronto se pueda lograr ese regreso. Pero volviendo al tema, José, Alejandro Moreno hoy es aliado del gobierno. No deba por México. Te agradezco mucho, Diego, como siempre, el comentario. Gracias. Adiós. 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 Muy buenas noches. También le informa usted.